Ahora si mis perfidas, puro y en the stream Estas escuchando a DJ Blame Hasta que en la noche al fin te trago a mi Yo se voy a amar libre Subirás Para mí porque estás libre Todavía esperas esa llamada Todavía estás enamorada Ahora si mis nenas, súbanme al Luigi No puedo ser, de que no te acordarás mañana Tú sabes lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Aunque yo sé, que aunque le eras fiel a solo un hombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir Será que Cupido se equivocó con los dos O fue que escribió nuestras historias de frente al reino Sin darnos cuenta terminamos entre sábana Cortar el secreto y mami tú no digas nada I don't know, I know No sé cuánto vienes más cuando te vas Pero no, I know Y te le entrego todo y sé que me olvidarás No puedo ser Sota del reggae No sabrás lo que pasó en tu cama Estás escuchando a DJ Vlade Reggaetón de por un mexicano HD Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrás lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Aunque yo sé, que aunque le eras fiel a solo un hombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir Y sé que tú tal vez sigues pensando en él Tú como aquella vez que me volví esclavo de tus besos Y sé que tú tal vez sigues pensando en él Tú como aquella vez que me volví esclavo de tus besos Baby No se pide trajo a mí Venga conmí Pero que es tu mami, ¿por qué estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Oye mami, ya llegaron los oriente Todavía estás enamorada Deverías quedarte aquí Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrás lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Aunque yo sé Y aunque le eras fiel a solo un hombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir Está sintonizando zona de reggaetón HD Que no se te olvide Reggaetón de puro mexicano HD Canal oficial Infinity Music Dice lo más Así como suena, parcero Dice lo más Corte Corte N64 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 N9 N64 Gracias por ver el video.